¿Quién es el que bloquea, hermano? ¿Quién es el que bloquea? Yo siempre pongo este ejemplo. Yo soy ciudadano americano y vivo en Estados Unidos de América. Yo tengo un amigo en el campo. Él tiene detrás de su casa... Escuchen el análisis. Él tiene detrás de su casa un pedacito de tierra. Un pedacito de tierra donde ya hicimos las medidas. Y queremos montar una pollera en Cuba. Yo averigüé las leyes del embargo. Oye, ¿cómo funciona? Porque dicen que esta gente cae en bloqueo y Estados Unidos no me permite hacer nada. Me dijeron, no, no, no. Tú puedes sacar de aquí de Estados Unidos. Yo puedo sacar un contenedor con todo lo que yo necesito para montar una pollera en Cuba. Rejas, luces y mantener la comida desde aquí. Siempre y cuando eso sea llegado, recibido en Cuba por alguien del pueblo. O sea, mi amigo, que ninguna institución de la dictadura esté de por medio. Pues perfecto. Y llamé al amigo mío y le dije, oye, mira a ver. Y me dijo, Marcel, no me dejan. ¿Cómo que no te dejan? No, no podemos montar una pollera. Pero no, no hay licencia para montar una pollera. Y no hay licencia para después que tú montes la pollera, tú venderle pollo al pueblo. Negativo. Además, no te dejan entrar ese contenedor a Cuba. ¿Pero cómo? ¿De quién es el bloqueo? ¿De quién es el bloqueo? ¿De la dictadura, familia? Más, ellos sí pueden entrar contenedores. Todos los dirigentes entran contenedores. Todos los dirigentes entran contenedores a Cuba. Y todo su negocio, cuando tú entras, ¿de dónde salen esos muebles? ¿De dónde salen los televisores grandísimos eso? Ellos lo compran ahí en la tienda en Cuba que cuesta 10 mil dólares un televisor. Lo traen de afuera, familia. Y a ti y a mí no nos dejan. Esto es razonamiento básico. Esto es 2 más 2 es 4. Razonamiento básico. Esto no es política. No, yo no sé de política. No, yo no estoy hablando de política. Yo estoy hablando de pollo. Yo quiero hacer un negocio de pollo. ¿Para vender pollo? Yo lo que estoy hablando de política. Esto no es política. Yo no sé nada de política. Yo lo que sé es de pollo. Yo quiero vender pollo. ¿Qué volá? ¿Quién no me deja vender pollo en Cuba? Biden. Donald Trump. No. Aquí me dejan sacar el contenedor. Las agencias de viaje. Que por cierto, alegadamente, según dicen, la mayoría son de ellos mismos, de la dictadura que mandan a sus secuaces para acá a montar todas estas agencias. Todas esas agencias, ¿cómo llegan los paquetes a Cuba? ¿En contenedores? Aquí tú puedes coger una moto eléctrica y mandarla para Cuba y pagar que una moto eléctrica aquí 20.000 sopa, 20.000 sopa, 20.000 sopa, sopa de paquetico, 20.000 sopa, para que la gente del barrio mío se tome las 20.000 sopa. Sopa de paquetico esa que venden en un dólar que le eches agua y la meten en el microwave o le eches agua en vida. Yo quiero mandar 20.000 paquetes de sopa. Yo voy a pagar, ya después yo me voy a fajar 5 años para poder pagar esa deuda. Pero yo quiero mandarle a la gente de mi barrio 20.000 paquetes de sopa. Yo no lo voy a vender, yo lo voy a regalar. ¿Qué voy a volar con esa tarea? ¿Me dejan? Yo puedo cargar un contenedor con 20.000 paquetes de sopa y que en Cuba lo reciba alguien de mi barrio para que ellos lo repartan. A como les dé la gana a ellos, por cabeza, sin venderlo, regalado. ¿Me dejan? ¿No me dejan? ¿Y quién no me deja? La dictadura, caballero. Ustedes no se dan cuenta, razonen. Esto es 2 más 2 es 4. Esto es 2 más 2 es 4. Entonces no podemos hablar más de bloqueo, que eso es mentira. Sí hay bloqueo, claro, de la dictadura. El que no me deja montar mi negocio. Yo puedo montar un negocio, el que ellos quieran. Visitar, sí, rellenador de foforera, desmochador de palma. Esas son las licencias que dan en Cuba. No, no puedes vender. No, no puedes vender pollo, pero no puedes vender pollo. Nadie, tú no vende porque tú no produces y tú te lo robas. Y yo no puedo vender pollo. ¿Por qué no puedo vender pollo? ¿Por qué? Porque a ti no te da la gana. Pero tú te crees que tú eres dueño mío. Métase en este canal. Esto no es política. Esto es pollo y sopa. Fíjense, yo estoy hablando de pollo, sopa y contenedor. Yo no estoy hablando de política. La pregunta es por qué yo no puedo entrar en un contenedor a Cuba. ¿Por qué? Yo sé que los dirigentes no entran. A mí nadie me puede dar muela. Aquí todo el mundo conoce a un dirigente o a un hijo de un dirigente o a un primo de un dirigente. Y aquí todo el mundo sabe que toda esa gente entra en un contenedor. Oye, yo veo bien eso. Yo veo bien eso. Pero yo no tengo que poder. ¿Por qué yo no puedo? ¿Qué tienen los dirigentes que no puedo? No, yo, chicos, yo no puedo entrar a Cuba. Yo no puedo entrar a Cuba, mi hermano. Yo, ¿qué contenedor puedo entrar? Si a mí no me dejan entrar a Cuba. Y si de casualidad me dejan, se me va a perder la llave. Se me va a perder la llave. Pero ya está bueno ya de hablar del embargo y hablar del bloqueo y todas esas mentiras. De esas mentiras. Vaya a un hotel de varaderos, que bastante caros son. Para que tú veas, como en la mesa sueca hay de todo. En el buffet, en la mesa buffet hay de todo. Entonces, ¿cómo tú me vas a vender a mí? ¿Cómo tú me vas a vender a mí que tú tienes bloqueo? ¿Cómo tú me vas a vender a mí que tú tienes bloqueo? Si tú tienes una mesa sueca, explotá en jamón, explotá en queso. ¿De dónde tú me vienes a decir a mí que es bloqueo? No seas tan aguantón o aguantona. No seas más aguantón y aguantón y razona. No seas cojarde. Y no te digo que salgas a decirlo, a gritarlo. Pero por lo menos piénsalo, compadre. Que hasta la mente te tiene encogida. Que tienes un guardia de la seguridad del Estado metido en la cabeza. Que te da miedo pensar. No hablar. Pensar te da miedo. Tu cerebro te dice, cuando tú intentas razonar de eso, tú no, 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 no. No, que yo no sé de política. No, no, a mí no. La política es muy cochina. Que yo te estoy hablando de entrar pollo, a entrar una jaula de pollo con luces. Para criar pollo en Cuba y venderlo. Yo no estoy hablando de política. Déjense de muelas. Yo puedo hacerlo en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos. A mí las leyes del embargo no me prohíben mandar nada para Cuba. Siempre y cuando no haya ninguna institución de la dictadura. El embargo es en contra de las instituciones de la dictadura. Si las cosas van para el pueblo y las recibe el pueblo, tú puedes. Pero el problema es que nosotros como pueblo no podemos exportar ni importar. Tú tienes que... Tú, tú no. Los socios de los dirigentes y los hijos de los dirigentes pueden hacerlo si tú lo haces mediante una institución de la dictadura. ¿Por qué? Yo quiero ir a Panamá. Si yo lo que quiero es ir a Panamá y traer un contenedor. ¿Entiendes? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Dame la respuesta. No doctrina, no me desmuela, que si yo soy gusano. No, yo estoy hablando de pollo. Yo estoy hablando de contenedores. Yo no estoy hablando de política para los que tienen miedo a hablar de política. Alguien que me responda ahí caer en el chat. Ahí, de los que está ahí. Explíquenme a mí. ¿Por qué yo no puedo? Yo sé la respuesta y te la voy a decir ahora. ¿Por qué yo como cubano no puedo mandar un contenedor? Ya lo averigué aquí en el Yuma. Oye, sí, todo bien. Oye, está en migración, todo. Usted paga los impuestos. Tú puedes, siempre y cuando lo reciba allá, alguien del pueblo, tu hermano, tu amigo, tu primo, tu cuñado, que lo reciba. No, pero una institución del gobierno, no. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cuba hay una dictadura. Porque en Cuba hay una dictadura donde no te dejas ni moverte. No. 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 Gracias.